Ahora me diste, aquí empieza el partido de CSGO Lo voy a saber a continuación No, 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 no No, no, no No, 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 no Throwing fire Sorry Let's go Throwing smoke Grenade out Bomb has been planted Oh my God Defusing the bomb Defusing the bomb Terrorists win I'm going to go I'm going to go I'm going to go I'm going to go Don't go Incendiary out Grenade out Grenade out I'm going to go I'm going to go to the bottom I'm going to go in the middle I'm going to go ¡Suscríbete! 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 ¡Va! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Move it, move it! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me ha dicho? ¿Todo geas seguidas con eso? ¡Gracias! ¡Felición! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pumpe, quieta! ¡V! 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 ¡Smoke! ¡Quip, quip! ¡Suscríbete! 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 ¡Como! ¡Como! ¡Jump! ¡Jump! ¡Como! ¡Como! ¡Lean down smoke! ¡Como! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Corta! ¡Oh si! ¡Oh mi Dios! ¡Oh mi... ¿Para qué pique? Me tenía que quedar parado. ¿Para qué pique? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas terroristas! ¡Suscríbete! ¡Muchas terroristas! ¡Los mandates! ¡Los matan! ¡Los matan! ¡Los matan! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Una siempre larga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Gobi, ahora! ¡Gobi! ¡Gobi! ¡Gobi, ahora! ¡Los jugos! ¡No me has lo mas! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también que nos han metido unos en el equipo que no terminaban la ronda muchas veces. No creo que suba este partido. No voy a subir. No me gusta cómo va a jugar el equipo. Y además llevan chetos. Estos partidos no los subo. Cuando hay chetos no subo los partidos.